Vivía feliz, sin tenerte, y ahora sin ti Ya no vivo, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Quiero cantarle al mundo cada madrugada Quiero vivir, quiero casarme contigo Siento tu voz y no me importa la distancia, no Vivía feliz, sin tenerte, mi mundo en dos se ha dividido Vivía feliz, sin tenerte, y ahora sin ti Ya no vivo, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Todo de mí Solo fue un momento y se paró solito el tiempo Al rozarme con la punta de tus dedos Me dolió por dentro, se paralizó hasta el viento Se marchitaron mis miedos Y esa imagen tuya me acorrala y me libera Y ahora me atora el resto de mis días Sé que da en silencio el corazón mientras te pienso Si es tan lejos vida mía Late, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Todo de mí Late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Late, late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Y